Han surgido muchas repercusiones después de estas construcciones fuera de norma que se han comenzado a verificar en distintos puntos de la ciudad. Graciela, estamos contigo. Ese es el lema con el que te damos paso porque te encuentras con el alcalde al respecto de todo lo que habíamos conversado. Así es Héctor, tú bien lo dijiste. Construcciones clandestinas que realmente están llamando la atención del municipio. Y precisamente es el propio alcalde quien está haciendo estas inspecciones y quien nos va a ampliar más detalles. Pues nos encontramos en la zona sur de la ciudad. Una construcción de tan solo 5 metros de ancho. ¿Tú te lo imaginas Héctor? Para darnos más detalles me encuentro con el alcalde Iván Arias. Alcalde, muy buenos días. En compañía, en estudio nos encuentra Héctor Uriarte. Héctor, muy buenos días. Alcalde, ¿cómo estás? Sí, mi hermano, igual que tú madrugando, contra estos constructores ilegales, estamos aquí con el presidente del consejo. Realmente un señor que ya se le advirtió, se le notificó, se le puso precinto, el tipo lo saca. Y aquí en esta lógica yo le meto nomás una construcción que primero, se sale ocupando aire de acera. Segundo, le tira unos volados hacia arriba. Tercero, solo podría en caso de que se diera construcción dos pisos. No, él ya le ha metido uno, dos, tres, cuatro y quiere hacer el quinto piso. Pero, como decía muy bien Graciela, en un largo que apenas llega a los cinco metros, realmente es cualquier cosa, pero yo le meto nomás. Y esto ya nosotros vamos a proceder a la demolición, vamos a, estamos terminando los últimos procesos. Una pena, Héctor. Alcalde, ¿qué va a suceder con aquellas urbanizaciones? Por ejemplo, hay una o dos que han sido identificadas en la zona sur y que han sido denunciadas porque están construidas dentro de un terreno de muy alto riesgo. Pero en su momento, en la anterior gestión, no se las ha verificado ni tampoco se las ha sancionado. ¿Cuál va a ser el procedimiento de acá en adelante? Nosotros hemos heredado una especie de desidia de la anterior gestión. Una especie de hacerse loco, en algunos casos hasta involucramiento de subalcaldes en otorgar permisos y licencias sin que se reúnen los éxitos. Eso se acabó, nosotros estamos iniciando procesos también revisando hacia atrás. Y bueno, en algunos casos ya ha tanto avanzado la construcción que uno ya no sabe qué hacer. Pero estamos ojo al charque. Desde esta semana reforzamos nuestra capacidad de reacción y de fiscalización. Y al próximo año vamos a tener un equipo especializado en defender el patrimonio de los paseños. Le pregunto esto, alcalde, porque de pronto en estas urbanizaciones se están tratando de vender los departamentos y todo lo demás. Y la gente no sabe que han existido denuncias anteriores en estos lugares y que el suelo es inestable. ¿Cómo proceder? ¿Qué hacer? ¿Se le puede hacer también llegar de pronto a usted la denuncia? Por favor, pásenme porque vamos a sacar, tenemos en plan, espero que esta semana lo concluyamos. Si usted quiere comprar, nosotros le vamos a decir dónde puede comprar y que no caiga en la trampa de comprar en cualquier lugar. Nuestro equipo de planificación está trabajando en una rápida identificación de lugares donde usted puede comprar urbanizaciones que están garantizadas con aprobación de la alcaldía. Y urbanizaciones chutas que siempre han ido a buscar permisos de otros municipios sin cumplir las mínimas reglas. Perfecto, alcalde. Ustedes ven ahí a los burritos, por ejemplo, que han solicitado también a ellos respetar las normas y están tratando de pegar los carteles en este tipo de construcciones. Ahora, alcalde, inevitablemente tenemos... Sí, sí, sí. ¿Nos decía alcalde? Sí, Héctor, te escuchamos. Adelante, por favor. Perfecto. Ya vamos a cambiar un poco de tema e inevitablemente tengo que consultarle acerca de lo que está sucediendo en torno al caso Yanine Áñez. ¿Qué opina usted? El día sábado, adolorido, tremendamente impactado por lo que había ocurrido en la mañana. Me acerqué a la carceleta de Miraflores y lo único que fui es expresar solidaridad a la hija, a la familia y, por supuesto, a Amparo Carval, que estaba presente. Yo creo que hay un clamor nacional porque se aplique y se haga las cosas con justicia. Justicia, justicia. La justicia pasa por arresto domiciliario, no se está pidiendo impunidad, que se haga investigación con imparcialidad. Necesitamos una justicia, como bien dicen los informes, que garantice la confianza de que el que sea juzgado sea tratado realmente con justicia. Justicia es el grito de todos y no podíamos quedarnos indiferentes ante una situación de tanta tristeza y de tanto estrés por el que está pasando la esposa y la hija. Ayer yo tuve la suerte de hablar con la hija y con lágrimas en los ojos me decía, ya no sabemos qué hacer, es la desesperación, hacemos todos los recursos, ninguno prospera, hay oídos sordos. En fin, es una tragedia la que está pasando esa expresidenta y por eso también creo que el acto de solidaridad es importante. Un asambleísta había referido que probablemente podría iniciarle un proceso a la hija justamente de Janine Áñez cuando ella estuvo en la dirección de gestión social debido a que están tratando de indagar que probablemente no se habría dado un informe específico de todos los ingresos de las donaciones. ¿Qué opinó usted, alcalde? Mire, cuando uno quiere destruir busca todo, cuando uno quiere destruir es capaz de agarrarse de cualquier cosa. Señores, pedimos justicia, yo personalmente pido justicia para que ya los bolivianos nos reconciliemos, los bolivianos miremos hacia adelante. Dios mío, han pasado tantas cosas en este país que ya los bolivianos necesitamos mirarnos, perdonarnos y que la justicia, una justicia imparcial actúe. Perfecto, alcalde, muchas gracias. El compromiso para, volviendo al tema este de las construcciones, le voy a mandar una denuncia con una urbanización que está por la zona de Achumani y que ha sido denunciada anteriormente. Le mandaré todos los papeles. Alcalde, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ida. Siempre las puertas abiertas. 7 con 36, continuamos con más en el día. Gracias.